¿Qué es el arte para ti? ¿Qué es el arte para ti? Canta, porque limpies todo lo malo, porque evocas todo lo malo. Porque te traigo desde el pasado para que cantes cuando me acuerdo. Canta, detén la guerra con tu garganta, derriba muros, levanta sueños. Logra el presente de los mayores, pinta el futuro de los pequeños. Clave, atención por ser la vida del mundo. Márcale el paso con tu exalera. Y en el oído, cántale al mundo, para que el mundo no tenga miedo. Pregúntame y responderé, mi vida es la música, mi vida es la música. Te lo repito otra vez, pregúntame y responderé, mi vida es la música, mi vida es la música. Me preguntas qué vida llevo, si se puede realmente vivir de eso. Yo respondo que es difícil, pero es mi jodido sueño. Todo empezó a los catorce, cuando alguien me pasó el revólver. Aquel disco me hablaba a través de los altavoces. Al cumplir los dieciséis, temblando subí al stage por primera vez. Fue como oír la cuenta atrás. Mi vida era un adiós desde un cohete a despegar en cabo cañameral. Pregúntame y responderé, mi vida es la música, mi vida es la música. Te lo repito otra vez, pregúntame y responderé, mi vida es la música, mi vida es la música. Tengo toxo y paz y otras silas, ansiedad social, hipocondría. Gasto menos en guitarras que en terapias alternativas. En la escuela sufrí agoso, escolar si fuiste tu amigo, no te voy a culpar en esta fea historia, todos acabamos mal. La cosa empezó a ir bien, el día que conocí a Axel y a Chess. La música no se enchufó. Y ahora soy bravo, sexy, divino. ¡Qué demonios soy, Mark Ross! Si la música me ha salvado a mí, te puede salvar a ti. Si la música me ha salvado a mí, te puede salvar a ti. Mi vida es la música. Pregúntame y responderé, mi vida es la música, mi vida es la música. Pregúntame y responderé, mi vida es la música, mi vida es la música. Pregúntame y responderé, mi vida es la música, mi vida es la música, mi vida es la música, mi vida es la música. Pregúntame y responderé, mi vida es la música.